Riquelme, ahora sí, va al primer remate, Riquelme, atajó Guzmán, atajó Guzmán. Tiene servicio, cabezazo del patón, tooooooooon. ¿Sabes qué tienen en común estas dos jugadas? Acompáñame a descubrirlo. Esta es la historia de Nahuel Guzmán Palomeque. Todo comienza aquí, Ciudad de Rosario en Argentina. El 10 de febrero de 1986 nace Nahuel Ignacio Guzmán Palomeque. Por cierto, 1986 fue un año histórico para los argentinos, pero esa es otra historia. Nahuel comenzó a jugar al fútbol en el club Social Lux, club donde los grandes equipos de Rosario posan su mirada para fichar a los niños. Este fue el caso del patón, quien de chico fue fichado por el club atlético Neal Solvod. El 4 de agosto de 2012, el tata Gerardo Martino, muy querido por los mexicanos por cierto, le dio la oportunidad de defender los tres palos blancos del club de sus amores, Neal Solvod. En su primera temporada, mantuvo cinco partidos seguidos sin recibir gol. Y durante el torneo, recibió solamente 11 goles en contra. Pero no solo esto, convirtió su primer gol en la definición por penales ante Boca Juniors. Su equipo ganó 10 goles a 9. Esa temporada fue histórica para Nahuel, pues el equipo rojinegro lograba el campeonato siendo patón una pieza fundamental. Pero llega el año del 2014, y patón arriba a la Sultana del Norte para defender el arco de los tigres de la Universidad Autónoma del Norte. Lo mejor estaba por venir. En su primer torneo, tuvo la oportunidad de disputar su primera final por el campeonato mexicano, donde caerían desgraciadamente contra las águilas de la América, por un marcador en el global de 1 a 3. En 2015 jugaría la Copa Libertadores de América, donde demostró sus atajadas y contribuyó con los felinos, llegando nuevamente a una final, donde volvieron a caer. Pero ahora con un resultado de 3 a 0, ni más ni menos que en el monumental de River Plate. Pero, esto no quitaba una de las mejores actuaciones para un equipo mexicano en la justa continental. A partir de ese momento, los campeonatos empezarían a llegar por Montorte. En el Apertura 2015, vencieron en la gran final a los Pumas de la Universidad Autónoma Nacional de México. En el mismísimo Estadio México 68, en tanda de penales, donde Guzmán atajó uno de ellos, que a la postre significaría el campeonato. Para el Apertura 2016, nuevamente Tigres levantaría la Copa, nada más ni nada menos que contra las Águilas de la América. Pero eso no fue solo un campeonato más. 25 de Diciembre, era Navidad, centenario del Club América. Pero Patón se encargaría de hacer el milagro navideño justo de esta manera. Por si eso fuera poco, al siguiente año volvería a levantar la Copa, pero de una manera épica. Era el 10 de Diciembre del 2017 en la ciudad de Monterrey. Se jugaría la gran final, pero no cualquier final. Era la final histórica contra el archirrival Rayados. Para nada partía como favorito. Más bien parecía una víctima. Rayados había conseguido la mejor temporada de su historia hasta ese momento. Se encontraba invicto en su cancha y el marcador global estaba uno a uno. Pero de nueva cuenta, Nahuel tenía otros planes. Siendo un factor importantísimo durante el transcurso del partido, Nahuel levantaría un título más. Pero nada más y nada menos que contra el clásico rival del equipo feliz. Y los títulos no pararon ahí. Si se le tuviera que llamar con una sola palabra al campeonato del 2019, sin duda alguna sería Nahuel. Avante el tigre, loco. La liguilla de Nahuel para conseguir la séptima estrella del club tigres simplemente fue espectacular. Juega hacia atrás para el Tefal Medina. De noce. Ofensiva. Se durmió la defensiva de tigres en esta. Pisaba Nahuel. Éxito. Con la vista de Negris. Está complejando Nahuel la jugada. Ese claro que van a preparar otra jugada. ¡Ahí está el remate! Se había quitado ya la salida de Nahuel demasiado largo. No puede esconder. Vuelta viene con Paco Montes. Y va a tener Chapo Montes el cabezazo. ¡Con esa fuesa! ¿Quién le va a pegar? ¡Encantillo! ¡El remate! ¡Nahuel! Como si eso no fuera suficiente, Nahuel junto con sus compañeros en el año 2020 lograron por fin el único trofeo que le faltaba a Nahuel en su historia con los tigres. Así es, la Conca Champions. Este torneo, el cual se les había negado en tres ocasiones, por fin lograban conseguirlo ante el LFC de Carlos Vela. Gracias a este título, los tigres consiguieron su pase para disfrutar el Mundial de Clubes. Y nadie imaginaba lo que estaba por venir. No, esto es un Mundial de Clubes. Vamos a representar solamente a tigres. Entonces, arrancaba la participación de los tigres en el Mundial de Clubes contra un equipo asiático. Con una gran actuación de Nahuel Guzmán, los tigres logran avanzar a la siguiente ronda. Nada más ni nada menos que contra el campeón de la Copa Libertadores, el Palmeiras. Los tigres contra el equipo de Palmeiras. Atención, viene Palmeiras, puede ser de peligro. Aquí viene el disparo. Contra todo pronóstico, tigres logra vencer al Palmeiras. Y esto lo convierte en el único equipo de la CONCACAF en ser subcampeones del mundo. Siendo Nahuel un pilar para lograr un logro más para el equipo de la década del fútbol mexicano. Los años pasan y pareciera que eso fortalece Nahuel. Cada día tiene mejores actuaciones. Hasta hace no mucho, Tigres levantaría su octava Copa. Y para no perder la costumbre, otra vez Nahuel fue clave para conseguirlo. Hablar de Nahuel es hablar de calidad, carácter, liderazgo, mentalidad. Y podría seguirle por mucho tiempo tratando de escribir a esta leyenda sudamericana. Pero si tuviera que decir su mejor cualidad, sin duda alguna, es la gran persona que existe detrás del gran arquero. Gracias, loco. Sé que volveremos a abrazarnos con tanta emoción que no nos vamos a querer soltarnos. Porque cuando todo esto haya terminado, volveremos a abrazarnos. Puedo decir que soy no solo un artista, sino que soy actor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!